Un hombre nacido el 4 de diciembre de 1992 con el nombre real Kim Seok-jin, o comúnmente conocido como Jin BTS, es un cantante, compositor y miembro del famoso grupo BTS en Corea del Sur. Graduado de la Universidad de Konkuk el 22 de febrero de 2017 con una licenciatura en Artes y Actuación. No hay duda del encanto y visual de este hombre que nació en Wacheon, Corea del Sur, pues desde los 15 años había recibido una oferta de una gran agencia llamada SM Entertainment para unirse a él, pero Jin rechazó la oferta. Mientras estudiaba actuación, el gerente de casting de Big Hit descubrió a Jin y lo invitó a una audición para Big Hit Entertainment. Tiene un sonido vocal distintivo. Jin fue elegido como el vocalista principal con Jimin, Jungkook y VBTS. El hombre con el apodo Worldwide Handsome no solo está perfeccionando sus habilidades en la actuación, sino también en el canto y la música. La prueba es que hizo muchas canciones para sus singles en solitario como Epiphany, Mom, Tonight, Moon y Abyss. BTS ganó 7 premios en The Fact Music Awards en 2022 como Idol más Priority, Artista del Año, Fact and Star Most Voted Singer, Fact and Star Most Choice Singer, Fact and Star Most Choice Individual, Global Fan and Star y Daesang. También ganó 3 premios, a saber, Álbum del Año, Álbum Bonsang y Premio al Artista más Popular en los Golden Disc Awards 2023. El primer ídolo del K-Pop en ser nominado a los premios Grammy al Mejor Grupo Pop, dúo con la canción Dynamite en 2020 y la última noticia es que varias canciones de BTS volverán a ser nominadas a los premios Grammy 2023. Apareciendo como el primer grupo de ídolos de K-Pop invitado por Joe Biden para asistir al Palacio Estatal de los Estados Unidos, BTS expresó su placer y orgullo de poder asistir para conocer a Joe Midwife en persona para contarse historias y cantar juntos. Al cumplir los 30 años, Jin B-TS comenzará su servicio militar obligatorio como ciudadano de Corea del Sur el 13 de diciembre de 2022. Jin cumplirá su servicio militar obligatorio durante 18 meses. Esto rompió el corazón de los fans o lo que comúnmente se llama ARMY porque tomaría mucho tiempo esperar a que regresen las actividades y apariciones de Jin tanto en las redes sociales como en sus conciertos. Gracias por ver el video.